Música Vamos a la palabra del Señor Apocalipsis capítulo 3 Y es un deseo, quiero hablarles hoy del deseo de Dios El deseo de Dios Algunas personas hemos tomado los textos bíblicos Y los hemos sacado de contexto para tener un pretexto Pero no puedo negar que el deseo de Dios Es que sus hijos sean bendecidos ¿Alguien dice amén esa palabra? Bien En el capítulo número 3 de Apocalipsis Que no es un libro de terrorismo espiritual Ni tampoco es un libro para darle miedo Ni para que usted y yo especulemos de lo que va a suceder Sino para que entendamos que Él es el alfa y el omega El principio y el fin El que es, el que era y el que ha de venir ¿Alguien recibe esta palabra el día de hoy? Amén Y Apocalipsis revela que el mal jamás triunfará sobre el bien Es el deseo de Dios que todos vengamos al conocimiento de Él A través de Jesucristo El deseo del hombre es conocer a Dios a través de sus acciones Pero el deseo de Dios para el hombre Es que vengamos al conocimiento de Él a través de Jesucristo Y dice su palabra que por eso Él lo entregó En expiación por nosotros Para que todo aquel que en Él cree No se pierda más tenga que dice la Biblia Vida eterna Inclina su rostro Y vamos a orar Padre, gracias te damos por el día de hoy Gracias por el texto sagrado Señor que es la Biblia Gracias por este texto de Apocalipsis capítulo 3 Donde tienes mensajes claros a diferentes iglesias De los cuales nosotros queremos aprender el día de hoy Queremos orar Señor por aquellos que vienen abatidos y cansados Por aquellos que padecen de algún tipo de enfermedad Por aquellos Señor que están en un abismo financiero Por aquellos que están buscando una respuesta en ti el día de hoy Ten misericordia de nosotros Gracias porque siempre has tenido buenos deseos Para nosotros tus hijos Te lo suplicamos todo en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo En la iglesia dice Amén Apocalipsis capítulo 3 Versículos del 15 en adelante La palabra del Señor dice Escribe al ángel de la iglesia Yo conozco tus obras Que ni eres frío ni caliente Ojalá fueres frío o caliente El ojalá de Dios ¿Cuántos de nosotros sin notarlo Nos hemos ido enfriando en muchas áreas de la vida? Yo recuerdo que cuando estábamos en la universidad Teníamos ese deseo de triunfar Y llegábamos temprano a clases Y entregábamos nuestros trabajos Porque luchábamos por tener ese título maravilloso Ese cartón como decimos en El Salvador Y poderlo colgar ya sea para impresionar O para adornar O para llenar nuestra oficina Pero pasaron los años Después de recibir esos reconocimientos Y esos diplomados Y esas carreras Y poco a poco hemos ido aflojando Las cosas las hacemos de manera mediocre Recuerdo el día que conociste O conocimos a la persona Que decidimos hacer una vida O formar una vida Pues nos ilusionamos tanto Que parecía que las horas No nos alcanzaban para hablar Para platicar Para compartir Y poco a poco Esas cosas se fueron enfriando Así también aquel negocio Que abrió esta persona emprendedora Y compró su primer plancha Para sus pupusas O su primer distribuidora De artículos para celular O venta de saldo Para los teléfonos Usted procuraba atender A cada uno de sus clientes Con una buena cara Pero pasó el tiempo Y las cosas se comenzaron a enfriar Ese es el caso De muchos de nosotros El día de hoy Que llegamos a Cristo No hoy ni al año pasado Tenemos 10, 15, 12, 30 años De estar en Cristo Pero poco a poco Hemos dejado de hacer las cosas Y nos hemos convertido En personas tibias El día de hoy Quiero recordarle Que la tibieza En la presencia de Dios En este texto Genera rechazo Diga conmigo La tibieza Genera rechazo De parte de Dios Pero ¿y por qué? Porque resulta ser Que la odisea Yo antes decía La odisea No es la odisea Ha corrido el nombre Era una ciudad Que se había levantado Después de un terremoto De 60 después de Cristo Según lo que dicen Los conocedores Y les hablaba el otro día Que la odisea Era una ciudad próspera ¿Cómo era la odisea? Una ciudad próspera Ese es el primer anclaje Del enemigo en tu vida Cuando la prosperidad Llega a tu vida Tú te comienzas a enfriar Cuando llegas A tu primer millón Tú te comienzas a enfriar Cuando comienzas A tomar superventa Tú te comienzas a enfriar Y vas perdiendo Y vas perdiendo Ese brillo Y ese deseo De seguir creciendo Que pone el Espíritu Santo En nosotros Porque vamos a llegar A la estatura Del varón perfecto ¿Alguien dice amén El día de hoy? Bueno Entonces resulta ser Que la odisea Rechazó la ayuda Gubernamental De la época ¿Por qué? Porque era una ciudad Próspera ¿Cómo era la odisea? Era próspera Resulta ser Que la odisea Tenía un templo Y era un templo Al Dios de la sanidad Como muchos de nosotros Nos abocamos a un estadio A un evento cristiano A un evento evangélico No porque queremos Conocer a Cristo No porque queremos Obedecer sus mandamientos No porque querramos Amar a nuestro prójimo No Nosotros queremos Venir al templo A adorar Cantar Y hacer todo el jelengue Por sanidad Igualito la odisea Es más la odisea Era tan famosa Que tenía una escuela De medicina Super famosísima Que estaba conectadita Con el templo Que se había dedicado Para la adoración Del César Estaban cuadriculados Como producto De exportación Eran grandes En textiles Tenían muchos textiles Que ellos exportaban A nivel mundial En aquel entonces Y una cosa más Tenían un ungüento Para los ojos Maravilloso No sé cuántas veces Usted ha sentido alivio Porque amanece Con los ojitos Un poco irritados Y cuando se pone Ese ungüento Usted inmediatamente Ve mejor Por ejemplo El ajo tostado En la cacerola Que le pasaba A su abuelita Cuando tenía alguna cosa Eso le quemaba Échate gotitas De limón Le dicen a uno Eso no es normal Irrecomendable Pero ellos tenían Un ungüento Y ellos creían Que usando estos ungüentos Y con todo el poder Que tenían Y con toda la Independencia financiera Que tenían Pues poco a poco Iban necesitando Menos de Dios Les he contado Con anterioridad Que tenían Un pequeño problema Y era que la odisea No contaba Con agua potable El agua potable Para llegar a la odisea Pasaba más de 6, 8, 9 kilómetros Para poder llegar Y cuando los querían Abatir Lo que hacían Era cortar el agua potable Y los ponían de rodillas Curiosamente La Biblia Le llama a Jesucristo El agua de vida Curiosamente La Biblia dice Que aquel que bebe Del agua de vida No tendrá hambre Ni sed Jamás Hubo un corito Maravilloso Que el coro decía Toma de la fuente De agua viva Fuente eternal Agua de raudal Toma de la fuente De agua viva Fuente de agua viva Celestial El agua La cortaban A la odisea La odisea Estaba mal Se arruinaba todo La medicina El templo El hospital Las pomadas Los ungüentos Los textiles No funcionaban Porque no llegaba agua Y entonces El Señor Jesús Escribe directamente Son letras en rojo Lo puede ver en su Biblia Esa es una Biblia de estudio Y dice las siguientes palabras Vaya conmigo al texto Apocalipsis 3, 15, 16 Y dice la palabra Yo conozco tus obras ¿Qué conoce Dios de mí? ¿Qué conoce Dios de mí? Dios sabe Que tú y yo No oramos Como antes Orábamos Dios sabe Que tú y yo No oramos Como antes Orábamos Uno de mis hijos Que es el que va Adelante de los otros Dos hermanos En sus cosas profesionales O En lo que ha aprendido Tuvo una entrevista De trabajo El día de hoy Él estaba muy preocupado El día de ayer Lustró sus zapatos Se cambió de boxer ¿Está bien hermanos? ¿Ven? Escogió una buena camisa Sacó el traje Y estaba listo Pero creo que más Preocupado que él Estaba yo Padre que le den El trabajo Para que se vaya Padre Que le den El trabajo Para que me ponga En la lista De volar gratis Padre Que le den El trabajo Y antes de él Salir a la entrevista Yo tuve un día Bastante jalado El día de acá Le llamé por teléfono Y le escribí Le dije Hijo Dios te bendiga No volvas En el trabajo Por favor Porque uno Como padre Sabe lo que quiere Para sus hijos Y cuando él Iba a la entrevista De trabajo Yo decía Ojalá se lo pueda Andar señor Ojalá se lo pueda Andar Pero Le mandé Un post Que decía Nadie te podrá hacer frente En todos los días De tu vida Como estuve con Moisés Estaré contigo No te dejaré Ni te desampararé Eso te dice Dios A ti El día de hoy Tienes que volver a orar Porque cuando tú Comienzas a orar Vuelves a creer Y cuando vuelves a creer Comienzas a crecer Y cuando comienzas a crecer Comienzas a fructificar Pero Dios conoce Lo que está pasando Dios sabe que la oración Ya no es prioridad En tu vida Dios sabe que te da Muchas veces No te critico Es algo religioso Cuando las personas Dicen Vamos a pasar a orar Acá Hay muchos que están Sentaditos Que respetamos No les criticamos Pero Después le digo Mi comentario Dicen No Yo de aquí voy a orar Porque yo No tengo que pasar al frente Dios lo oye a uno Hasta en el excusado Dios lo oye a uno Y usted tiene su propia religión Yo no voy a la iglesia Pero yo creo en Dios No me congrego Pero el Señor me oye Porque Él es el dador de la vida Y que usted comienza Con una pajística Que ni usted solo se cree Pero Dios Conoce Ojalá Lo quisiese reconocer El día de hoy Dios ha notado Que ya no hablas con Él En mi teléfono móvil Yo tengo una lista De teléfonos De marcación inmediata Que solo sostengo Un número Y se marca Pero es curioso Ver que las primeras Tres casillas Que yo tengo Son las que menos ocupo Pero en mi vida Es una prioridad Pero son las que menos ocupo ¿Y por qué? Porque ya no hablamos Porque no nos comunicamos Y cuando no nos comunicamos El mensaje es bien claro No me interesa tu vida De ti te interesa la mía Muchos de nosotros Hemos dejado atrás Lo que puede fortalecer Tu vida En este día En este momento En esta etapa De la misma Tal vez necesitas Una palabra de aliento Tal vez estás atravesando Un desierto O un momento De una turbo bendición Pero necesitas Hablar con Dios Todos necesitamos Hablar con alguien Todo hombre Necesita hablar con Dios La Biblia Si me acompaña En 1 Corintios Capítulo 9 Versículos del 24 En adelante Dice No sabéis Que los que corren En el estadio Todos a la verdad Corren Pero uno solo Se lleva el premio Corred de tal manera Que que dice la palabra Que lo obtengáis A mi me fascinan Las motos Como le fascinaban A mi papá Y una marca de motos Italiana Que muy criticada Por muchos Muy amada por otros Muy cara A nivel mundial Y se llama Ducati Y la filosofía De Ducati Dice Al contrario De la de KTM Que dice Ready to race Listos para correr Dice KTM Ducati dice Nosotros no corremos Para participar Corremos para ganar El cristiano Debe de correr Esta carrera Que todos tenemos En la vida No para irla pasando Sino para vivir En victoria Y la mejor manera Como podemos vivir En victoria Según lo que leemos En primera Corintios Capítulo 9 Que el apóstol Pablo Estaba escribiendo Estas cartas De sus lágrimas Dice Por favor Vivan la vida De manera que vivan En victoria Y para tener victoria Usted tiene que comunicarse Tiene que hacerle saber A la persona Tiene que hacerle saber A Dios Tiene que entregarle A él sus cuitas Sus debilidades También darle honra Y gloria También darle gracia Pero sobre todo Pedirle la fortaleza Que usted y yo necesitamos Porque todo Lo que él tiene Para nuestros hijos Para sus hijos Y para los míos Es bendición A través de su presencia Amigo y hermano Dios conoce Dios conoce Que desde que creciste Ya no hablas con él Recuerdo yo Cuando nacieron Los niños Cada uno Tenía una maña Diferente Cuando yo era muy chico Los dormitorios De mis dos hermanas Y mío Estaban en el otro extremo De la casa Y mis padres Dormían al fondo De la casa Yo tenía un problema Cada vez que llegaba La noche Y era hora de dormir Yo no me podía Quedar quieto En mi cuarto Yo tenía que agarrar La cobija Que tenía en mi cuarto Y me iba Corriendo De gatas De escondidas Contra viento Y marea Y me iba a dormir A la puerta Del cuarto De mis papás Como se echa un perro Así me echaba yo Literal Ya comenzaba El pastor A decir Andate para tu cuarto Hombre Andate para aquí Para allá Pero cuando crecí Poco a poco Fui perdiendo Esa afinidad Poco a poco Me fui independizando Poco a poco Me quité el miedo Poco a poco Me quedaba En el cuarto Como muchos De nosotros Hoy Que cuando venimos A los pies De Cristo Alabábamos al Señor Servíamos al Señor Adorábamos al Señor Orábamos al Señor Y ahora que ya tienes Tu casa propia Que tienes tu auto propio Ahora que tienes Pues más años Ahora que tienes Un buen salario Has decidido Declararte independiente Amigo y hermano Quiero usar unas palabras Un poco fuertes O altisonantes Pero las abejas No se toman el tiempo De explicarle A las moscas Que la miel Es mejor que la basura It's your choice Usted escoge Pero no tiene usted Que estar justificando Porque yo tengo que ir Amigo y hermano Una mujer Y un hombre Que ahora Son bendecidos Por Dios Que debo de hacer Entonces hoy Volver en amistad Con el Para que su presencia Nos bendiga El deseo de Dios Es que vuelvas a hablar Como el Como antes hablabas Les he contado Que tenía amigos Que eran bastante enamorados Y ellos a la hora De estar con su pareja O con su novia Se clavaban Y las cuentas telefónicas Eran horribles Ahora simplemente Se nos acaba el saldo Y se corta la llamada Y la broma es Ponerle saldo Esa es la broma Pero con anterioridad Seguía contando Y seguía contando Hasta que llegaban Esas facturas a la casa Y nuestros padres Nos regañaban Porque hablamos de todo Hoy no hablamos De nada No le cuentas Al Señor Absolutamente nada Déjame decirte También que Cuando estás caminando Tibio y lejos De Dios No te interesan Las escrituras No te interesan Ahí pasa tu Biblia Al lado Si esa Biblia La subrayabas Esa Biblia No la soltabas Esa Biblia Andaba en tu auto Andaba en tu mochila Andaba contigo Los domingos La traías O no Hoy tienes una Biblia Electrónica Es más Al igual que tu servidor Tal vez Hoy tienes una Biblia En cada lugar Y la tienes ahí Pero muchas veces amanece Y ni siquiera la quieres tocar Y el no leer la Biblia Es privarte De la revelación Y el conocimiento De lo que Dios Tiene para ti Si usted pudiese Leer la Biblia Como un testamento De una magnífica Herencia Que Dios Nos dio Le garantizo Que todos los días De su vida Antes de salir De su casa Usted leería La palabra del Señor Vaya conmigo A Filipenses Capítulo 4 Versículo 13 Para ilustrarlo De la manera más sencilla Y eso es lo que dice La palabra del Señor Cuando estás peleando Contra corriente Cuando sientes Que no puedes respirar Cuando sientes Que nadie te pone tensión Cuando sientes Que los problemas Te están abrumando Cuando sientes Que la tempestad Es demasiado fuerte Esto te recuerda La palabra del Señor Escrita para beneficio De sus hijos Que dice Todo lo puedo En Cristo Que me Amén Habrá alguien Esta noche Que lo cree Y lo recibe Lee la palabra del Señor Es importante Que tengas tiempo Con la palabra Le voy a contar Un fenómeno De esta iglesia De esta subiglesia En la última semana De acuerdo a los reportes De mis compañeros A la hora de aceptar Al Señor Acá al frente En familias En victoria Y el viernes De oración Específicamente Han venido Personas practicantes De otras religiones Que no es el catolicismo Tengo que ser claro No son cristianos católicos O católicos cristianos No, no, no Y se han acercado Y le han preguntado A nuestros colaboradores Disculpe Y ustedes tienen Clases O algún material Que pueda yo leer Para conocer Un poco más De la fe en Jesucristo Mi amigo Y hermano A mi esos dos reportes Específicos De la semana anterior Me han golpeado De tal manera Que las clases De discipulado Las vamos a tener Que abrir Como debimos hacerlo Hace mucho tiempo Porque la fe Viene por el oír Y el oír La palabra de Dios La fe que a ti te falta La vas a recuperar Cuando comiences A leer la palabra De manera regular Hay mujeres En la casa del Señor Le hago una pregunta Sencilla Ustedes saben Que sus esposos Les Amaron Ustedes saben Que sus esposos Les aman Pero verdad Que no cae mal Un mensajito Escrito por ahí Te amo Mi amor No puedo Vivir sin ti Y se lo dejo En la mesa Porque es el recibo De la luz Te amo No se que haría Sin ti El recibo Del agua La Biblia dice Cuanto Dios nos ama La Biblia nos recuerda En este sentido Cuan importantes Somos para el Hay predicadores Que yo respeto Pero no los escucho mucho Porque me hacen sentir mal Y todo es un problema Y todo es un relajo Y todo está mal Y hay otros predicadores Que me encanta escucharlos Porque me recuerdan Todos los días Cuanto Dios me ama Y cuantas cosas Dios ha hecho Para mí El deseo de Dios Para usted Es que vuelvan A tener una buena Conversación El deseo de Dios Para usted Es que puedan volver A enviarse cartas Y detalles Para que usted pueda Entender y comprender Cuanto Dios le ama En tercer lugar El deseo de Dios Es que cambies Tus prioridades Cambia Tus prioridades Pareciera que nosotros Andamos buscando La excusa perfecta Para no hacer Lo que la Biblia Manda Y no hablo Solo de asistir Hablo de una conversión Hablo de amar Al necesitado Pero pareciera Que eso ya no importa Mis prioridades Son otras Mi prioridad Es el placer Y no quiero ponerme Religioso Pero es la verdad Mi prioridad Es cualquier otra cosa Yo tengo amigos Que son número uno En postear excusas Porque no vienen A la casa del Señor Ojo Y el reflejo De su vida Lo dice todo Y tengo amigos Que teniéndolo todo Nunca pone una excusa Para no venir A la casa del Señor Y su vida Me lo dice todo Por eso La palabra Nos advierte Y nos dice que Él conoce Nuestras obras Vaya conmigo Apocalipsis Capítulo 3 Versículo 15 Y 16 Dice la palabra Yo conozco tus obras Y nos describe Y que dice que somos No somos ni fríos Ni calientes Entonces que somos Tibios Tibios Le voy a explicar Lo peligroso De la tibieza Si existe la palabra La tibieza Está como La temperatura De su cuerpo El otro día Nos tocó Bautizar personas En Yardenit No recuerdo Cuanto tiempo ha pasado Porque es un agua fría Una de las vertientes Del río Jordán Si usted va a Israel Y se pregunta Aquí bautizó Jesús No Es una de las vertientes Del río Jordán El río Jordán Tiene varias vertientes Y si queremos ser Muy teológicos Y muy puntuales La mayoría Del ministerio Que podemos leer De Jesús Estaba del otro lado Donde hoy existe Jordania Pero está bien El turismo está bien No pasa nada La cosa es que Tenemos que bautizar En ese lugar De Yardenit Y es un agua Tan fría hermano Y ese día Vamos a bautizar No me acuerdo A cuantas personas Esos primeros Dos minutos De meter los Jocotes Al agua Así de a poquito Usted siente Que le llega Electricidad Al cerebro No voy a hablar Del resto de cosas Usted siente Un frío Descomunal El agua tibia ¿No? Cuando usted llega Al mar muerto Que vamos a estar Por ahí a fin de año Dios nos dé vida Usted se va metiendo Al mar muerto Y no siente nada ¿Sabe por qué? Porque está muerto No asombro Usted no siente nada Porque el agua Está tibia El agua tibia No sirve para mucho El agua fría Sirve para quemar calorías Y no digo que se la tome Con limón No, hablo de deportistas De alto rendimiento Que los ponen en esas cosas Con hielo ¿Y por qué? Porque de eso Sus músculos Su piel Todo cambia El agua caliente Sirve para cocinar Para la sopita marucha Amén Para esas cosas importantes Pero el agua tibia ¿Para qué sirve El agua tibia? Lo peligroso Del agua tibia Es que no siente nada No siente deseos De orar No siente deseos De estudiar la palabra Y mucho menos Va a sentir usted deseos De cambiar Sus prioridades Mundanas Recuerda que cuando usted Aceptó a Cristo Lo decía con toda tranquilidad Y ya no vivo yo Más Pero pareciera que no sucedió nada Vaya conmigo a la Biblia Y busque Segunda Timoteo Capítulo 4 Versículo 7 Este autor maravilloso Dice He peleado la buena batalla He acabado la carrera He guardado la fe Quiero hacer notar La palabra batalla O sea que El no tibiarme Es necesario Dar guerra Es necesario Mantenerse conectado Es necesario Leer la palabra Es necesario Orar Es necesario Cambiar mis prioridades Las prioridades Amigo Alguien que no ha cambiado Prioridades Es porque su corazón No ha cambiado Se acuerdan El texto que decía Este pueblo de labios Me honra Pero su corazón Está lejos No cambiaron prioridades Yo tengo problema A mi me gusta más el pan Que los vegetales Alguien dice amén Sabe que Comí el fin de semana Gallo en chicha Alguien lo ha probado Alguien lo ha probado Alguna vez Lo máximo hermano Y lo mejor de todo De choto Misael lo trajo No me acuerdo De que lugar En una olla De barro Misael pastor Aquí leamos con mi mamá Una olla De barro Literal Con gallo en chicha Y sabe que Estaba tan En satanado El gallo Que adentro Llevaba las porciones De plátano Con todo y cáscara Mi hermano No hay que hacer Discriminación Me di cuenta Que tenían cáscara Hasta que la tenían Pada en la boca Pero ve Que cosa Más deliciosa Claro Le ponen Whisky Lervido Y le ponen Gallo en chicha Que comería usted Obvio Ok You have choices Usted tiene Elecciones que hacer Pero me pregunto ¿Has peleado La buena batalla? ¿O te dejas ir A la primera? Estás comiendo Con alguien Y te dice ¿Quiere postre? Tu carne Quiere postre Pero te necesita No, 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 no No quiero No, 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 no No quiero Pero por lo menos Le diste batalla La palabra del Señor Si me acompaña Segunda Timoteo Que acabamos de leer Dice He peleado La buena batalla ¿Cuál es Mi cambio de prioridades? Amigo Ninguna persona Que camina Con tontos Termina Inteligente Lo voy a repetir Ninguna persona Que camina Con tontos Termina inteligente Jamás vas a terminar Intelectual Caminando con bobos Tus principios Tus valores Desde el día Que llegaste a Cristo Ya cambiaron Ya cambiaron Yo no te estoy hablando De una escalera Social No, no Solo estoy hablando Que ya con las personas Que te llevas Pues ya tendrían Que tener otro nivel Hermano De vocabulario De pensamiento De prioridades Pero si tú tienes Pero si tú tienes Adicciones Y caminas con adictos Vas a terminar Adicto Y si terminas O tienes problemas Financieros Y andas rodeado De gente Que anda fiando Todo Vas a terminar En problemas Financieros Pero la palabra Del Señor Dice que El que camina Con él Aunque ande En valles De sombra De muerte Su bar Y su caída Nos infundirán Aliento Porque no caminas Con el Señor Dice la palabra En Apocalipsis Una vez más Yo conozco tus obras Que no eres ni frío Ni caliente Ojalá El ojalá de Dios Ojalá le dieran El trabajo Digo de mi hijo Ojalá le dieran El ojalá de Dios Pero ese ojalá de Dios Tiene instrucciones claras Estaba chamacón Era coleccionista De carros a escala 1.18 Para los que conocen De carros a la escala Y aviones 1.72 La escala 72 en 1 1.72 Y esos carros Tienen muchas Piecesitas pequeñas Y esos autos Traen unas instrucciones Específicas Y dice Use pegamento De este tipo Use un cortador De este tipo Para poner las calcomonías Aquellos que conocen De esto Lo ponen en el agua Se despega la calcomonía Y con el dedo Lo desliza sobre el vehículo Hasta que lo deje Llega a tener No sé cuántos Ciento y tantos Carros de colección Cuando ya sabía Cómo armarlos Me comencé a aventurar Y destapaba los carros Y al ver los moldes Porque van por número Ya cortaba la pieza Y de repente Me faltaba una Me sobraba otra Y todo porque Tenía las instrucciones Enfrente Y no las quería seguir A mis hermanas Yo recuerdo Mi mamá y mi papá Allá en Tennessee Cuando vivimos Fuera del país Les compraban unos cuadros ¿Se recuerdan ustedes Los cuadros con números Que les compraban? ¿Sí? Y estos cuadros Estaban en blanco y negro Pero cada pieza Y cada dibujito Del cuadro Tenía un número Y traían un juego De pintuitas Y algunos pinceles Y las ponían A mi mamá A mis dos hermanas A pintar estos cuadros Para que no se fueran Con los muchachos De la colonia Vamos a la palabra Hermano Por favor Y las ponían A pintar los cuadros Y si seguían Las instrucciones Eran unas obras De arte Pero cuando abandonaban La numerología Y el número de pintura Que tenía que ir poniendo En cada cuadro Parecía un escupí De bolo Y esto que es Así es la vida Del creyente De aquel que cree Que puede venir a Cristo No ora No conoce la palabra No cambió de prioridades Ni tampoco Sus deseos mundanos Y de repente Llega el fracaso Y dice Es que a mi la iglesia No me funcionó Es que la iglesia No funciona Cristo funciona En la vida del hombre No me culpe a la iglesia ¿Se acuerda Aquel corito que decía No culpes a la noche No culpes a la playa ¿Será que no me? Es exactamente lo mismo La palabra del Señor Si me acompaña En un texto más Vamos por favor A segundo libro de crónicas Capítulo 15 Versículo 7 Dice la palabra del Señor Pero esforzaos Vosotros ¿En qué pastor? En orar En leer la palabra En priorizar En cambiar mis deseos Léalo conmigo Segunda crónicas 15 7 Pero esforzaos vosotros Y no desfallezcan En vuestras manos Pues hay recompensa Para vuestra obra ¿Alguien dice Amén esa palabra? Ok El ojalá de Dios Trae una bendición Los hombres somos Manipuladores Por naturaleza Estaba viendo Un juego De los Chicago Bulls De hace más de 10 años Y en estos juegos De los Chicago Bulls Hay actividades Diferentes En el medio tiempo Salen las chicas Cheerleaders ¿Verdad? Las que bailan Y todos los tipos Viendo Y súper guapas Y todo De repente Regalan camisetas Y tienen unas Como bazucas De aire Y tiran las camisetas A distancia ¡Wow! Pero A medio tiempo Invitan a una persona De todo el estado Donde están reunidos Para que se pueda ganar Un millón De dólares ¿Lo puede repetir conmigo? Por favor ¿Cuánto? No, pero dígalo Con intención Es que usted cuenta El chambre Como que no le importa Póngale intención Póngale sal y pimienta Un millón De dólares Por una canasta Y el tipo Lo paran a tres cuartos De la cancha De básquetbol Y le dicen ¿Quién quiere? ¡Fulano! Y comienzan Las trompetas Y los pitos Y la gente Venga para acá Por un millón De dólares Y él comienza A hacer la calistenia Como su marido Que duerme a la media Él comienza A hacer la canistenia Que aquí viene Para la cancha Y de repente Un tiro Y no el cipote De 19 años Con los Chicago Bulls En la cancha De tres cuartos De cancha A una mano Y no mete La canasta En pura red No tocó el aro En pura red El primero que saltó Fue Jordan Y lo abrazó Y le dijo Te has ganado Un millón de dólares Y todo el mundo Y la suegra feliz Mi hombre Mi muchacho Ese es el hombre De mi hija El pirurri ¡Ay qué lindo! Un millón De dólares Por un tiro A la canasta Y cuando termina El juego Y el muchacho Se presenta A cobrar El gran cheque Que le entregaron En público Los patrocinadores Dijeron No se lo vamos A pagar ¿Pero y por qué? Porque el disclaimer La letra chiquita La letra chiquita Diga conmigo La letra La que nadie lee De los contratos De la tarjeta de crédito La que nadie lee De los contratos De compra de auto En la letra chiquita Decía En cuotas El día de hoy Como decía Nuestro texto En segundo crónicas Capítulo 15 Versículo 7 Pero esforzados vosotros Y no desfallezcan Vuestras manos Pues hay recompensa Para vuestra obra Llega a nuestro corazón Vamos a intentar Una vez más Comenzar a orar Vamos a intentar Una vez más Estudiar las escrituras Vamos a intentar Una vez más Cambiar nuestras prioridades Vamos a intentar Una vez más Desarrollar compasión Dice Apocalipsis Capítulo 3 Versículo 15 Yo conozco Tus obras Que no eres Frío ni caliente Hasta ahí vamos bien Ojalá fueses frío O caliente Pero por cuanto Eres tibio Y no frío Ni caliente Como a que dice La última parte Palabras duras No me lo saque De contexto Le está hablando La odisea Billete Salud Independencia Posición Pero no salvos Amigo y hermano El ojalá de Dios Trae muchas bendiciones Finalmente Finalmente Puedo decirte Que el ojalá De Dios Incluye Que tengas Cero Tolerancia A las cosas Que a Dios Le ofenden Aquellos que tenemos O hemos tenido Un bar En casa Sabemos que esto No es fácil De manejar Por ejemplo Hace muchos años Dos o tres años La mayoría De embajadas En El Salvador Mandan regalos Navideños Y nos mandan A regalar Whisky Vino Todo tipo De bebida Alcohólica Y en mi casa Sucedía un milagro Yo dejaba Las botellas Ahí Sin destapar Y el vino Se convertía En agua Entonces yo llegaba Y decía Mira Y esa botella Que me mandaron Titos Vodka Para los que conocen Y esa que no mandaron Y ¿Quién? Nadie De los tres Tristes Tigres Nadie Y los tres Apichinga Los tres Nadie Papá Nadie De repente Había una botella De vino Y la botella De vino Estaba llena De agua De repente Había Una botella De tequila Que me regalaron Que se llama El gran malo No lo han probado Miren No Ay señor Perdón Y Y ya no estaba Espérate Dios Estos desgraciados Hasta el día de hoy Ninguno de ellos Ni la nana Me acepta que chupa Nadie Nadie Le encontró Una solución Un buen amigo Cristiano Que tiene una iglesia En Zacatecoluca Su nombre es Emerson Me mandó a dejar Una cafetera Preciosa Pero de verdad De alta gama Hermano De alta Una cosa linda Usted pone la taza Y le pone no se que Y echa los granos Y le pone aquí Es un manual De 33 páginas Para amparse una taza de café Porque te gustó ni idea Tan chicha que es hervir el café Y poner un colador Y se acabó Una cosa Y me regaló Seis botes De jarabe De vainilla De nuez Saboravecina Saboravecina Capuchino Wow Y con Con los dispensos Una cosa increíble No dije Ya tengo la solución Me voy a tomar Todo el guaro Y pongo la cafetera Pues si Para que otro No caiga en tentación Lea conmigo Lo que acabo de leer En segundo de crónicas Capítulo 15 Que dice la palabra Pero esforzados vosotros El ojalá de Dios Es mira Hijo Este Ya has volado En tu casa No Solo estoy Poniendo un planteamiento Esos son los pecados Grandotes capital Hay mucho más ocultos Palabras deshonestas La calumnia Hay un montón de cosas Tenemos nuevos Integrantes del equipo De trabajo Gracias a Dios Y da pesar Ver que los más antiguos Y los más viciados Que más errores Han cometido En lugar de apoyar A la gente nueva La estigmatizan A mi me encanta Darles en la torre Y entre más Se meten con ellos Más me meto yo A estas alturas Del partido Este tipo de actitudes En nuestra vida Ya no cabe Me contaba un abogado Hace unos minutitos A través del teléfono Pastor me dijo Hoy no alcanzo a llegar Tiene una obra Por no sé dónde Pero tengan cuidado Un muchacho Joven Creo yo Que manejaba un auto Le hizo la parada A un agente El agente Le dijo Usted tiene una esquela De tanto Fírmela acá El joven se irritó Y le arrebató El bolígrafo A la gente Y sacó el teléfono Como para que lo firmar Bienvenido a Sacot Le acaban de decir Es que el soberbio Nunca triunfa A eso se refiere el Señor Ojalá dejara de ser soberbio Ojalá volvieras A hablar conmigo hijo Ojalá volvieras A leer la palabra Ojalá volvieras En comunión Ojalá fueses compasivo Con la gente Ojalá le prestases atención A nuestra amistad Que se está deteriorando Porque el ojalá De Dios Trae bendición Finalmente Salmo 119 10 Dice la palabra del Señor Con todo mi corazón Te he buscado No me dejes desviarme De tus mandamientos Cuando usted y yo Logremos llegar A este nivel De comunión con Dios La presencia de Dios Jamás se apartará De tu vida Porque los deseos Que Dios tiene Para sus hijos Son deseos de vida Y no de muerte Ojalá Tome en cuenta Mis palabras El que tienes Para el que oiga Vamos a orar Gloria al Señor Padre te damos gracias Por Apocalipsis Capítulo 3 Gracias por ese Mensaje Para los tibios Para los que Dejaron de orar Para los que dejaron De escuchar Y leer tu palabra Para los que Han dejado De congregarse Para los que Han sido tolerantes Señor Con las malas actitudes Para los que No tienen misericordia Para con los caídos O con los perdidos Para los que No queremos entender Que tú tienes Propósitos de bien Y no de mal Para con nosotros Padre Haciendo una analogía Muy fácil Nos damos cuenta Señor Que con estas seis Cualidades o características Podemos saber Si somos fríos O somos calientes Amigo La buena noticia Es que Aún estamos a tiempo Como dice el adagio Mientras hay vida Hay esperanza Se siente solo Ore Está desmotivado Lea Está deprimido Ame Está desmotivado Busque Porque la Biblia Dice que El que toca la puerta Se le abre Y el que clama A Dios le responde Mi amigo Si usted está acá Sin Cristo Si nunca ha invitado A Jesús A ser Señor Y Salvador De su vida Ahí donde usted está ¿Por qué no oramos juntos? Diga conmigo Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi único Y suficiente Salvador Personal Yo creo Que eres Dios Que moriste en la cruz Por mis pecados Y resucitaste El tercer día Me arrepiento Señor Soy pecador Perdóname Salva mi alma hoy Para cuando yo muera Puede estar en tu presencia Por siempre En Cristo Jesús Esta noche Yo te declaro Mi Señor Y mi Salvador En la iglesia Dice Amén